Este cantante es afina, va a destiempo y fuera de tono. Cualquiera pensaría que este es el peor cantante del mundo, cualquiera menos Julián. Para él esta canción es la más linda del mundo. Y este cantante que siempre le subió el ánimo es el mejor cantante de todos los tiempos. En un año difícil, volvamos a conectarnos con lo simple. Claro, lo bueno de cambiar. Gracias.